El día, yo fui a creer que nunca lo haría Ella fue un beso ya por mil razones Para estar cogiendo tus inspiraciones En el barrio, mientras tú te alejabas Yo te lo vi todo, tú no quisiste nada Quieres un segundo, buena para siempre Algo pasajero, te bendito de verme Esa se la hice a ella Ya se cree que por ella Puede robarte todo lo que no te atuvo Ella se la hice a ella Y no me sé con ella Pero yo te lo vi todo Ella fue un beso ya por mil razones Muchachos de aquí